Muy bienvenidos a un nuevo video de Yuusan, continuamos, estamos en el final, yo creo que no nos queda mucho, estamos en la cima, ya hay un tiempo horrible aquí, ya no es el tiempo de calor, árido, estamos pues con viento y lluvia, hay más vegetación, así que vamos a ver como termina este título, que la verdad es que me está gustando mucho. La escalada, ey ey. En función de la edición del video puedo meter a disminuir la distancia de tus saltos, oh. No, todo irá, ahí. Es que ahora es diferente, eh. Vamos a poner un seguro. ¿Caso más? Solo por los saltos. Vamos a usar aquí. El viento es para abajo. Ni viento. A ver, más. Nada. nada ponemos un gancho ¿me deja? aquí es complicado no entiendo el concepto hay que ir la marca para allí voy a marcar en el suelo de haber estado para allí voy a descansar está muy guapo este trozo como por lo que en cada momento meten algo nuevo pasamos y iniciamos de nuevo ah vale me quedaba más arriba no tengo gancho esperamos nooo he equivocado no sabía cancelar la vale no 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 una de esas pero como fácil nos enganchamos y igual vamos con dios y sopla hacia la izquierda y hacia arriba no no llego tío ahí hostia hay otro camino ahí ¿por aquí? no, no hay nada wow, ¿cómo llegó ahí? no, no hay nada no hay nada no hay nada He llegado No puedo descansar en ningún sitio Ahí tendría que poder recuperarse Teniendo los dos pies Yo Y ahora me quedo sin energía Cansa 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 Tío, por fin Qué alivio soltarse la cuerda Yo creo que sigue para allí la historia Pero aquí tiene que haber algo El camino Tía, tía, tía Tía, tía Me interesa Columpio Qué loca se subiría un columpio aquí Oh, una cárcola Una cárcola Sonar el columpio Dibujitos a la pared y todo Dibujitos a la pared y todo Dibujitos a la pared y todo Muchas cartas Tendrá Bianca 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 Guay, pero Esto es Guiame bichilla, no sé dónde ir Arriba, tío, y arriba como llego Vale, que me sube a subir Vale, que me sube a subir De verdad tengo que ir por aquí A ver, tiene sentido No tiene sentido la cara Vamos a hacer una cosa Yo he venido por ahí Todo esto Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos Se mueve, tío Me ha quedado enganchado ahí No sé si la estoy liando Posiblemente Posiblemente vamos a tocar Vamos Seguro, seguro, seguro Seguro, venga la mano Eso es, vamos Eso es, vamos Seguro, venga la mano No me digas aquí No me digas aquí que venía por la carta de la Bianca y ya está Ah, vale Ah, vale Una ballena o algo El pez volador Uy, uy, uy Se ha quedado Se ha quedado No hay nada Si no vamos a bugear aquí Vea la grieta Vea la grieta No, 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 no Ya, ya Ya, ya Ya喔 Ya publishers YaUnis Ya Ya Ah que chulo este Chulo ¿Encontraremos a alguien? Vale, sigue para arriba Vamos a ver ahí ¿Qué tenemos abajo? Y escalera Seguro La escalera rota al lado ¡Aquí! La ballena Ah, no es como el bichillo, ¿no? Sí. Bueno, la suerte es que tenemos la cuerda. No nos vamos a perder. Está bien, ¿eh? Venga, ahora ya podemos saltarla. Y tener un plan siempre antes de meterse en un sitio que no sabes. Aquí. Soble para arriba. No, con soble para arriba. Ahora. Ahora. Caemos, caemos, caemos. Esa nada. Mantamos. Ponga el aire. Hostia, ahí tenía que haber llegado. ¡Suscríbete al canal! 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 subiendo a la arriba, a la cima no, no me voy a caer, no se es tan fácil perdoname amigo no, no, no va a caer A mí nada más. Todo eso me libró de escaladero. La Lama La Lama ¿Se muere o qué? 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 ¿Se muere o qué?